Hoy vamos a ver, hoy vamos a hablar de Frida Sofía y su demanda contra toda la familia N, como así les dicen ahora los Guzmán. Belinda, Belinda podría estar en Barcelona, pero más allá que en España, llena de amor en su vientre. Ay, pues ¿qué creen? Alejandro Basteri quiere contar su verdad. Dios mío, no, ya no, ya no, por favor, ya no nos hagan eso. Ay, demasiado. Ayúdanos, señor. Oigan, bueno, empecemos el programa de este lunes, de este lunes maravilloso. Esta es la nueva temporada de Historia en Historia, estamos estrenando formato, estamos estrenando, yo creo que amerita esta nueva temporada, este estreno, que ustedes en este instante se suscriban, que en este instante den like, que pongan la campanita y que por favor nos sigan, nos escriban, nos critiquen, nos comuniquen y lo que quieran hacer, menos insultarnos. Y nos insultarnos, pues la vez se siente gachito. Oigan, y padrísimo, ya estamos, un día en la Ciudad de México, estamos en la Ciudad de México, este programa se transmite a las 8.30, es cuando lo subimos, pero lo hacemos unas horas antes, para poder estar con ustedes en vivo, en el chat, compartir, platicar, discutir lo que decimos, si ustedes quieren hacer alguna aclaración, pues ahí estamos nosotros para leerlos en el instante en que quieran hacerlo. Pero bueno, perdón, ya no diré, pero bueno. Sigamos y empecemos, empecemos de una vez con esto de la, oye, buenas noticias, porque hay música y la música siempre nos pone de buenas. Hombres G anunció que ellos esto de la cancelación y esto de la cultura de, ya ves que ellos tienen estas canciones de Sufre Mamón, Las Chicas Cocodrilo, es una belleza, pues una cosa maravillosa de música que a mí me trae muchos recuerdos. Bueno, pues vienen en noviembre a Monterrey y a la Ciudad de México. Eso va a estar padrísimo, Hombres G. ¿Alguna que ustedes recuerden de Hombres G que les guste? ¡Uf! ¡Cómo no, hombre! O sea, marcaron una gran época, no perdamos de vista, que fue uno de los grupos de rock en español, que antes que muchos otros, entró en los primeros lugares de los rankings de radiofonía en nuestro país, que eso era muy difícil de resolver, porque ellos empezaron a tener primeros lugares cuando ni siquiera los conocíamos físicamente. O sea, acuérdense del tema este, por ejemplo, de Sufre Mamón. ¡Ya lo! ¡Muérdense, chica! O sea, ni siquiera los habíamos visto. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché en la radio, perfecto, me acuerdo que era en la Pantera, o sea, en Radio 590, o sea, ya se me salió la edad bien cabrón, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que yo decía, ¿de veras eran enanitos? ¿Y esa mamada de verdes? O sea, yo, yo... No, estos no eran enanitos verdes, estos eran los Hombres G. Eran, perdón, los Hombres G. Los enanitos verdes son argentinos, hombres G son españoles. Me vine con lo de los enanitos porque yo decía, o sea, ¿te acuerdas que empezaron a lanzar en la misma época a casi todos al mismo tiempo? Y entonces, a los Hombres G sí los habíamos visto, a los enanitos verdes no los habíamos visto nunca. Entonces, empezaron a tener primeros lugares de popularidad en español, y eso marcó una época en este país. A mí me da muchísimo gusto que, a pesar de los pesares, no destruyan esa herencia musical, porque, o sea... No, tendrían por qué, la verdad, unos grupazos, tienen canciones bellísimas. A mí me gusta Te Quiero, Lo Noto. Hay muchas canciones de Hombres G que a mí me gustan. ¿Tú, Claudia, te acuerdas de alguna? No, tú sí eres fan, yo nomás me acuerdo de Supremamón, Devuélveme a mi chica, y con algo de pica pica, pero de ahí en fuera no, no, neta no. Es que a mí me gusta toda la música en general, la verdad, me gusta la música de cualquier género. Pero bueno, pues esa era una buena noticia, en este día nublado de la Ciudad de México, que no ha parado de llover, no, de veras, no tienen ni idea la cantidad de inundaciones que hay allá abajo, porque yo vivo en el cerro. Pero aquí nomás, da muy bonita la lluvia aquí, pero pienso en la gente de abajo, si la deben estar pasando bastante mal. Y también el día de hoy hay una conferencia de prensa para la hora que ustedes vean este programa, pues ya fue la conferencia de prensa de Marco Antonio Solís con los bookies anunciando y seguramente algunas fechas que van a ser. Y este reencuentro, este reencuentro que se dio sorpresivamente, muy sorpresivamente, que guardaron en un súper secreto, del reencuentro de los bookies cuando fue la, el concierto de Bohemia en pandemia. Lo último que vimos después del concierto de Marco Antonio fue a los bookies cantando juntos. La verdad, muy padre, muy emocionante y bueno, pues de eso se trata la conferencia de prensa de hoy de Marco Antonio Solís. Ya para mañana sabremos bien de qué se trata. Verlos juntos, qué bueno, porque, bueno, obviamente a Marco no le fue nada mal, al contrario, en esa separación. Pero, híjole, cómo sufrieron todos esa separación. Entonces, verlos juntos, pues qué padre, ¿no? Sí, la verdad, sí. El río siempre trae las piedras de regreso, ¿no? O sea, cuando, cuando se separaron, ustedes se acordarán de aquella época. Bueno, pinche escándalo que si se habían peleado, que si ya no se querían nunca más, que si se iban a demandar, que si se les había olvidado hasta el compadrazgo, que ya entre las mujeres de ellos no se hablaba. Bueno, una cosa, yo me acuerdo que aparecieron no sé cuántas semanas seguidas en Notitas Musicales y en TV y Novelas, ¿no? Con ese escándalo. Y mira lo que es la vida. Resulta que todo eso era mentira. Si no, no estarían de regreso. Pues mira, lo que haya pasado, eso lo sabrán ellos, lo que sí podemos decir. Perdón que me, estoy aquí con un curo que está llorando. Los estoy escuchando, por supuesto. Pero lo que sí queda claro es que ellos sabrán lo que habrán vivido, pero hay una, hay un reencuentro y hay que celebrarlo y está padre. Porque además mucha de la música que hicieron con los bookies, esa, o sea, imagínate qué padre, bueno, vamos a escuchar a los bookies con esas canciones maravillosas que tenían, pero con un nuevo sonido. Claro, aparte, la verdad es que la tecnología también da muy, muy buenas esperanzas y expectativas para que los temas que en aquel momento se mezclaron y se masterizaron, hoy puedan tener otros arreglos y otras fórmulas de acomodo, por decirlo de alguna manera. Mira, es que te voy a explicar, hay muchas canciones de bookies, hay muchas canciones de los bookies que Marco Antonio ha seguido cantando, muchas de ellas, porque son suyas. La música que se hacía en los bookies era de Marco Antonio Solís, entonces él ha seguido a través de su carrera cantando las canciones de los bookies, pero no en conjunto con ellos. Lo interesante va a ser el conjunto de los bookies cantando esas canciones que cantaban juntos. Pero bueno, pues ya lo veremos y será un placer esa gira que seguramente harán en, no sé, algunas fechas o algo, es lo que estaba oyendo con Gilberto Barrera. Pero bueno, oigan, y sigamos porque, pues, yo rápido quería mencionar, no sé si ustedes lo mencionaron en el programa pasado, lo de Ricardo Ponce, este gurú, el gurú este. Lo menciono porque nos han escrito aquí al programa para preguntarnos por qué no habíamos hablado de Ricardo Ponce. La razón primera por la que no habíamos hablado de Ricardo Ponce era porque yo no tenía la menor idea de quién es Claudia tampoco y Luis tampoco. Creo que no tenían la más remota idea de quién era, pero me puse a investigar por la insistencia de ustedes. Y entonces Mayré Wink, Mayré Wink es una mujer que hace un video de denuncia en el que dice que ella fue parte, o sea, cayó en la trampa de este hombre que se llama Ricardo Ponce, que era un señor que tenía su lugarcito ahí en Tulum y era, él se nombraba un sanador espiritual y pues ibas a ir ahí. Y entonces te costaba cincuenta varitos, o sea, cincuenta mil pesos para que te sanaran espiritualmente. Lo que te sanaban, pues, era la cartera. Y entonces aquí resulta que caen muchas personas y unos decían, no, pero yo fui testigo como muchas mujeres caían enamoradas de. No, bueno, no, yo no creo que enamoradas, pero sí manipuladas. Total que este hombre lo agarraron después de la denuncia de esta mujer, salieron muchas otras. Es una secta más de las muchísimas que hemos visto. Clau, tú lo comparabas con Sergio Andrade, más o menos así. Claro, Sergio no cobraba cincuenta mil pesos, solamente las explotaba. No, no, claro, pero, pero a ver, el sistema de atrapar gente es muy parecido. Y te voy a decir por qué, Lucas, porque Sergio, con una inteligencia bárbara, la manera de ir jalando gente era buscar esas partes de vacío, de necesidad, para saber cómo llegarle a cada uno que no le llegaba a todo el mundo igual. Este cuate es lo mismo, ¿me entiendes?, porque es meterse en la parte más vulnerable de una persona y atraparla, ¿no? Y entonces aquí se platica de este cuate Ponce que abusaba sexualmente de él, que si algunos se enamoraban o no. Te voy a decir, Lupisa, ahorita que acabas de decir eso, lo curioso también de Sergio Andrade, porque quieran o no, algunas de las que estuvieron en el clan, obviamente se enamoraron de Sergio Andrade, sí. Pero aquí lo más crítico del fenómeno de Sergio Andrade, que te digo que también puede venir siendo parecido, bueno, no porque se haya dicho que las mamás, pero es a lo que voy, la forma de llegarle a la gente para vulnerarla y atrapar a esas personas. Y Sergio Andrade no solo enamoró a varias chicas que estuvieron con él en el clan, varias mamás de niñas que estuvieron en el clan Trevi Andrade, se enamoraron de Sergio Andrade, y tuvieron relaciones con Sergio Andrade. De lo que yo sé, cuando menos, cuando menos, tres mamás de esas chicas tuvieron relación con Sergio Andrade. Yo supe de una que hasta tuvo un hijo, pero no voy a decir nada, pero también lo supe, fíjate. Oye, pero fíjate que, ahí te va, yo creo que lo que hacen estas personas, lo que hacía este Ricardo Ponce, era que en público los hacía hablar acerca de sus partes más dolorosas, donde estaban lastimados, y ahí es donde caen, que sucede en todas las sectas, todos los manipuladores toman la parte más vulnerable de ti y la utilizan en tu contra, a diferencia de un médico psiquiatra, pues te ayuda a sanar, o de un verdadero líder espiritual. Hay otros, como estos manipuladores, que lo que buscan es tu parte más vulnerable para hacerte pedazos. Entonces, se veía, esta mujer hablaba, esta Mayré, hablaba de cómo eran las sesiones con él y paz. Hay videos, busquen ese video de denuncia, está muy interesante. Y no caigan, de verdad, que si se sienten tristes, como decíamos el otro día, escriban un diario, canten una canción, ponganse a bailar. Deja tú eso, Lupis, no paguen 50 mil pesos, o sea, qué rollo, ¿sabes lo que son 50 mil pesos? Para que abusen de ti, en todos los sentidos, para que se pulen de ti, para que te den lo peor de lo que llegaste, no que todo. Totalmente cierto. Me parece muy vil, o sea, muy desalmado, jugar con la vulnerabilidad de la gente. O sea, eso definitivamente debería ser, o sea, mucho más allá que un delito. No puede ser que... No, es un delito, es un delito. No, pero a lo que me refiero es que penado de otras maneras, o sea, no sé, con desprestigio social, de alguna forma, porque... Ah, bueno, es que lo que es impresionante es que este hombre sigue teniendo millones de seguidores en Instagram. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? A veces es lo que voy, el tipo continúa... Gente que lo defiende. Como si no estuviera pasando nada, y yo la verdad sí me lo encontré, así le dije, a ver, pinche Ponce, ven y saname esta. Yo no podría hacerlo porque no sé ni quién es, o sea, si lo veo en la calle no sé quién es, pero bueno. Es que me parece un leer. Y que, oye, a propósito de sanar, platícanos qué pasó con Emir Pavón. Híjole, bueno, pues había una vez que el viernes pasado, o sea, Emir y su mujer habían ido por aparentes motivos de trabajo y personales a Houston, a Texas, a resolver cosas. Y entonces venían de regreso por el freeway que conecta a la ciudad con la salida a Austin. Venían de regreso en un, en un, ¿cómo se dice? En un transporte privado de contratación, en un Uber, vaya. Y este, y según redactan en el, en el, en el hermoso boletín que enviaron muy concreto, como de tres páginas, este, venían manejando de regreso, cuando notaron que de manera inusitada el Uber comenzó a, a este, a rebasar y a, y a, y a aumentar la velocidad. Ellos no entendían muy bien por qué le pidieron que bajara un poquito el S y de repente, ¡y, y, 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 rechinón de llanta y chócalo! O sea, se pegaron contra el muro de contención en Estados Unidos. Casi todos los, 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 este, los freeway tienen un muro de contención y, este, y le pegaron a otro automóvil. Sí, afortunadamente, aunque fueron llevados al hospital, solamente hay contunciones, algunos moretones, no, no hay fracturas. Y, muy importante, la mujer de Mir tiene seis meses de embarazo. Todo está bien, no pasó nada. Qué bueno. Pero sí, se pusieron el susto de su vida. Oigan, se me hace muy raro, ¿no? O sea, un Uber a exceso de velocidad en un, en un freeway gringo. Ay, caray. Pues, en Texas no se, no se caracterizan por manejar muy bien. Y sí manejan un poquito a trabancar. No digo que toda la gente, pero sí hay una, algunos que sí manejan a trabancaditos, que van metiendo así a velocidades muy altas. Vete tú a saber, vete tú a saber. Pues, yo no conozco cómo manejan ahí, pero en Argentina, bueno, si yo me quejaba de la Ciudad de México, si me quejo de cómo manejan aquí los camioneros y las señoras con sus camionetas, olvídense en Argentina, es para no entender qué chingados estás haciendo en un carro. O sea, la gente no, no que es la vuelta, como los gringos, ¿no? Vas a dar la vuelta, estás dando la vuelta. Ya diste la vuelta, porque así es con los gringos. No, que va, y discúlpenme, mi, 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 mi nieto es argentino, y mi, y la mamá de mi nieto es argentina, Argentina, pero les juro, por Dios, que manejan de la sed. Me veo. Bueno, sí, qué horror. Pues, bueno, hasta este momento que estamos platicando, aparentemente Emir y su mujer fueron dados de alta inmediatamente el sábado temprano en el hospital, están bien. Y, y si todo sale bien, deberían estar volviendo a nuestro país en el transcurso del día de hoy. Pues, qué bueno, ojalá. No pasó nada, sobre todo embarazada la esposa de Mir, qué barbaridad, qué cosa, qué cosa, Dios. Oye, y a propósito de embarazos, ¿qué onda con el de Belinda? Porque yo estaba viendo un video donde sale con una blusita rosa bellísima y agarrándose la pancita y eso, ¿sí será que está embarazada o no? Es que yo no sé realmente por dónde vaya la hebra, o sea, si sí o no, pero son demasiados coincidentes eventos los que han estado ocurriendo. ¿A qué voy con esto? Bueno, lo primero que sucedió es que el famoso vestido, este color como nude, en el que ella traía encima una gacita, que era parte de los vivos del vestido, en el que se le veía un poquito abultado el vientre y ella como que se trataba de truquear cuando Nodal la abrazaba y se hacían un ladito y el otro, ¿no? Eso fue lo que derramó el primer brote del rumor. Pero después de eso, este fin de semana que acaba de pasar, se publicó una serie de videos y fotografías porque la hermana menor de Nodal cumplió años y Nodal se los festejó. Entonces, hicieron una fiesta y entonces en un restaurante, sus amigas y todas y brindaban y las mañanitas y el pastel y ña, ña, ña. Y entonces Belinda fue con un traje sastre color crema, muy bonita, se veía hermosa. O sea, digo, Belinda verdaderamente es como una... Entonces, entonces todos brindaban con tequila y la mamá de Nodal estaba sentada junto a Belinda y entonces Belinda no levantó la mano cuando todos... ¡Salud! ¡Felicidades! Y entonces la mamá de Nodal le toma la mano a Belinda como diciéndole, a ver, participa, mija, participa. Y entonces ella empuña la mano sin nada de alcohol y con la otra mano en el video se tapa el vientre. Entonces, como que las cosas apuntan hacia allá y, por supuesto, los fans de Belinda están cooperando de manera muy sintomática. Normalmente cuando Belinda no quiere decir algo, o sea, los fans hacen como los mariachis callaron. Y en esta ocasión los fans son los que han estado provocando y provocando y provocando el rumor. Entonces, hay dos opciones. O está manejado por alguna razón que les interesa porque, por supuesto, todos estamos enterados que están a menos de cinco días de lanzar el tema Si Nos Deja, que es el que grabaron, es el mismo tema de José Alfredo Jiménez que conocemos todos, que grabaron en dueto Nodal y Belinda, o están calentando el horno porque resulta que hay otro video en el que se ve la familia de Nodal y Belinda se ve de espaldas y después solo se escucha y Belinda dice, es que tengo trece semanas. Entonces, no sé, o sea, si ya se embarazó mi comadre, pues ha sido una, definitivamente fue el jaque mate que esperábamos en el tablero de ajedrez. O sea, ahora sí, no hay nada que pueda proteger el libretón de Nodal. Pero, pero, pero sí, pero si no es verdad, pues entonces coincide con el, con el lanzamiento del disco y será una beliaventura más, ¿no? Yo digo que sí está embarazada, yo voy a apostar porque está embarazada. Cuando ya empieza así algo a ser excesivo, siempre, siempre viene a confirmarse lo que se ha estado manejando como rumor, el run run súper fuerte y todo el rollo. Entonces yo creo que Belinda sí está embarazada. Les adelanto y fíjate, tiene trece semanas, que es nada. A menos que le hubieran hecho algún examen por una cuestión de, 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 de su gestación. Ay, mira, ya estoy diciendo de su gestación, qué verdad. Ay, no importa, no importa. Va a ser niña. Fíjense, hasta dónde estoy llegando con exclusiva. No es exclusiva. No es exclusiva. No es exclusiva. Va a ser niña. Y me la apuesto y apuesto y van a ver que sí. Y van a estar tratando el zapito. Vidente de Icaza, vidente de Icaza lo ha establecido y será una niña la hija de Belinda. Oye, haciendo, haciendo, haciendo una, haciendo una pausita, les juro por Dios, a mí me pasó una vez y no soy vidente, vino. Y por qué vino, no sé, porque ni siquiera yo me llevaba con ella, ni siquiera algo. Pero cuando tu cuñada, Flor Rubio, se tardaba y tardaba y tardaba en embarazarse. A mí la verdad, como mujer, eso sí me, bueno, yo que siempre quise tener hijos, la verdad sí me movía. ¿Ok? Y entonces, si entonces. Se nos fue, Claudia, ¿qué pasó? Claudia, apachulaste tú. Eso. Esto tenía un programa. Ella tenía un programa. No sé, estaba haciendo ella la presentación de algún evento. Y agarré y yo dije, está embarazada Flor Rubio. Ya lo he platicado, pero les juro, dije, está embarazada Flor Rubio. Y yo dije, es más, no lo dije, lo dije para mí. Malo, por eso lo estoy diciendo lo de Belinda, porque me quedé callada en aquella ocasión. Y yo dije, Flor está embarazada y va a tener niña. Y era cuando yo tenía mi columna de reforma. Y nada me contaba agarrar y escribir eso. Imagínense cómo hubiera quedado, imagínense cómo hubiera quedado. ¿Por qué me llegó? No sé, pero así me llegan las ráfagas. A mí. A todos de repente nos llegan nuestras ráfagas ahí de intuición. Oigan, debimos haber mencionado, ¿saben qué? Ya cambiando de tema radicalmente con Belinda. Y si está, pues felicidades. Y ya veremos la predicción cumplida de Vidente de Icaza. Pero debimos haber pronunciado, cuando estábamos hablando de Ricardo Ponce, debimos haber pronunciado que se acaba de emitir una orden, bueno, una petición de extradición por parte de la Fiscalía General de la República para que se traigan para acá a Andrés Ruemer, que sigue diciendo que tiene 400 mujeres que la apoyan, pero él abusó del doble. No, no sé de cuántas, la verdad no tengo idea de cuántas abusó, pero tiene un montón de denuncias acumuladas en la Fiscalía. Y pues ya por fin, después de que ya se había fugado desde hace mucho a Israel, pues ya parece que ya dijeron ahora sí, mándenlos porque tiene aquí mucho. Oye, el caserón que tiene ahí en la Colonia de Roma es impresionante. Yo entiendo que esté protegido por el gobierno de la ciudad porque es un monumento, o sea, es una casa que tiene una facha histórica y todo, pero el dinero que... Yo estaba leyendo el otro día el dinero que este hombre ganaba por la ciudad de las ideas, por todo su trabajo, y cómo era posible que... Claro, metido con un grupo de poder, todos pensábamos que iba a ser siempre intocable, ¿no? O nunca nos íbamos a enterar de esto, y pues salió a la luz una valiente. No, pero en Israel ya lo quieren jalar para otro lado, porque está acabando también con las mujeres de allá, güey. O sea, no se está quieto el hombre. Entonces han de decir, ahora a ver a dónde lo mandamos, cabrón. Pero aquí ya no. Pues mira, que lo manden a... Hay algunas ciudades, no me voy a atrever a decir en dónde ni cómo, pero en dónde a este tipo de hombres se les castra, pues mándenlo para allá, para que frenen sus impulsos. Ese sería un gran final. Exacto. Eso existe. Sería buenisísimo. Pues sí, digo, si no puede controlarse, pues que le echen una manita, y no de las que... No se controla, después de todas las denuncias, se dice, no hubo una que lo denunció allá en Israel. No se controla el señor, qué cosa. Pero eso hace la impunidad maldita en este país, fíjate. En este y en muchos, claro, es terrible, terrible, denuncien, oye, y públicamente, para que haya fuerza y respaldo. Aparte, de alguna manera, es prófugo, es prófugo, la verdad. O sea, digo, para donde voltees, el tipo anda huyendo. O sea, digo, le podrán poner las máscaras y las bendiciones que les parezca adecuada a las personas que estén de acuerdo con su estilo de vida, pero prófugo a donde le busques, ¿eh? Y lo que pasa es que al principio se tardaron en emitir la orden de aprehensión, y ya por lo menos ya la de extradición. Y a propósito de multas y de denuncias, esto ha sido una maravilla, porque ya sabíamos, ya lo platicamos desde el lunes pasado, lo del Partido Verde y sus secuaces, o sea, sus promotores, o sea, los que recibieron una lanita, que creo que cometimos el error de mencionar a Sandra Echeverría, y no, era Mariana Echeverría. Pero son muchos que les dicen influencers. Porque yo no entiendo por qué no se les llama líderes de opinión, porque no quiere decir que sea buena, sencillamente jalan masas y por eso se vuelven líderes de opinión. Y bueno, pues estos, ya se supone que habían dicho al principio que no les iba a pasar nada, pero después yo creo que la presión ha sido demasiada por parte de la sociedad, por parte de los medios, porque en una inconsciencia y una ignorancia absoluta de lo que es el país y de lo importante que es la democracia y el trabajo que nos ha costado, pues yo lo que dijeron las autoridades, no, yo creo que sí hay que revisar esto, porque sale una mujer a decir que a ella sí le... Unos dicen, a mí no me pagaron, pero sale una mujer a decir, a mí sí me pagaron. Y si estás usando el mismo discurso que los otros, pues eso quiere decir que a todos. Entonces ya dijo la fiscalía que están investigando y que va a haber una multototota. Oye, ahorita Ana María Alvarado, y también lo leí en Twitter, que era una multa tipo así de 280 mil pesos aproximadamente a las agencias que son las de Relaciones Públicas y demás, 14 millones, y al Partido Verde un millón, que para el partido político es como quitarle... Ay, por favor. Que una migajita de pan, o sea, nada. Pero también la mitad de su presupuesto, lo cual por supuesto les dolería. Al Partido Verde dudo muchísimo, muchísimo, muchísimo que lo toquen, que le quiten el... Jamás. Porque sirve a los intereses del gobierno en turno. No de este, del gobierno en turno. No, el Partido Verde se vende al mejor postor, como lo dijo Claudia el otro día. Y es Cooper, y es que se acaba de dar la vuelta dormido. Y se acaba de caer de su colchón. Sí, pero además se cayó, se puso así, rodó, rodó, y pum, me chocó la lámpara, y ya se levantó, y ya se fue a dormir otra vez. Pero ni modo Cooper, ya está dormido otra vez. ¿Quién sabe qué estaría soñando? Yo creo que ahorita que escuchó lo del Partido Verde, pum. Claro. Y entonces, bueno, pues resulta que yo no creo que le quite el registro al Partido Verde, por supuesto que no, pero sí serviría, sí serviría, porque es un cinismo muy, es insultante el cinismo de estas personas, diciendo, yo porque mis convicciones, porque yo era vocera, porque yo dije, porque sí creo, no te hagas estúpido, te pagaron, en efectivo por eso es difícil. Pero otra de las cosas que alega, bueno, que están en las investigaciones, es que si efectivamente recibiste el dinero en efectivo, pues también es lavado de dinero. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un, ahí hay un tema importantísimo, y debe haber como un escarmiento con todas estas personalidades, porque es una burla, es una burla, no solo hacia la sociedad, es una burla, el trabajo de todos los mexicanos, que salimos a votar, que cumplimos con las leyes electorales, que somos respetuosos de ellas, que vas y haces tu IFE, como para que la, ¿sabes? Lo que ellos hicieron es exactamente igual que repartir despensas, que pagar por votos, es lo mismo, hicieron lo mismo, salgan en el matutino del canal que me da igual, salgan en el programa, me da igual, cometieron, ya déjate el delito, es un insulto a la sociedad. Es un insulto a la sociedad, yo estoy de acuerdo, Lupi, seguramente al Partido Verde le va a pasar el aire como, ahora sí que el viento como a Juárez, pero yo sí estoy de acuerdo en que sí paguen las consecuencias estos que recibieron dinero, aunque haya sido efectivo y por ahí dicen, no, pues es que como ese mismo que les quedan cheques, ¿verdad? Pero ya hay una chica que dijo descaradamente, porque esa es la verdad, que además ni siquiera se ve la chica como para estar necesitando 10 mil mugrosos pesos para vender su dignidad y vender todo esto que vendió por 10 mil pesos y de ahí para abajo me importa poco si fueron 10, 200, 300, lo que les hayan dado, ojalá y de veras a cada uno se decía que eran dos mil, yo leía, dos mil quinientos salarios mínimos por esta, por cada una de estas personas que recibieron el dinero, estamos hablando que muchos que no les pagaron esa cantidad porque son trescientos y tantos mil, de dos mil quinientos salarios, bueno, van a tener que pagar su pecado al triple, al cuádruple, al no sé, porque ojalá y de veras cuando menos se haga algo con estas personas porque así también algunos partidos en adelante sabrían que no es tan fácil jalar gente. Es que el único partido que ha hecho esto repetidamente ha sido el partido verde, o sea, los demás partidos no lo han hecho, han comprado bots, han hecho cosas terribles, han robado boletes, pero por lo menos no lo hacen tan público, digo por lo menos de no está bien, no está bien que no haga absolutamente nadie, pero lo que no está bien es esta ostentación, esta prepotencia de además, además, reírse en la cara del resto de los mexicanos y no me va a pasar nada, a ver, pruébamelo, reírse de a ver, y que tenga a Carlos Loret de Mola, a Bárbara de Regil, oye, pues se supone que eres un periodista que denuncias la... Pero dicen que ya no la tiene. Pues yo no lo sé, pero se supone que Latinos es una página o un sitio de Víctor Trujillo, Carlos Loret y otras personalidades, muchas y muy respaldada, en donde denuncias la corrupción y tienes una mujer que es partícipe de ella, pues no... Y además te lo echa en cara y se ríe de ti. Claro. Pero aparte... Pero creo que aquí la palabra que duele es impunidad, ¿no? Pues sí, sí, Realmente duele porque, por ejemplo, empezaron a surgir los rumores respecto a que en las televisoras iba a haber correctivos, porque no lo llamaron castigos, eso fue precioso. Iba a haber correctivos para los líderes de opinión y conductores importantes que habían contribuido con esta causa y que los iban a suspender y que les iban a descontar y que quedó doloroso y que se tenían que disculpar. Pues, ¿ustedes han visto que no estén? Ahí siguen. No, pero no, claro, es que eso es lo malo. Ahora, la versión de Televisión Azteca que esa es bellísima, es que no lo suspendieron laboralmente, sino que les van a descontar y van a tener que seguir trabajando por tres semanas, lo cual es verdaderamente una cosa inenarrable. O sea, no mames, ¿quién les va a creer esas payasadas? Y lo mismo en Televisa con los conductores importantes con los que estuvieron involucrados. Ahora resulta que los van a hacer trabajar sin goce de sueldo por piedad. Eso también es ilegal. Nadie se los explicó. Lo que deberíamos hacer es un recordatorio constante de estas personalidades. Sí, yo estoy de acuerdo. Que no se nos olvide. Como Germán de Esa lo hacía en su colaboración de Ciudad en el periódico Reforma, siempre cerraba, ya se los he comentado aquí con el nombre de Arturo Montiel y decía para que no se nos olvide. Bueno, pues deberíamos hacer lo mismo aquí de vez en cuando, recordarles, hacer un recordatorio puntual de unas semanas, unos, y otras semanas otros para recordarles siempre quienes son quienes son capaces de traicionar a su país y a la sociedad en la que viven, ¿no? Pero bueno, no es personal, no es personal, no es personal. Oye, antes de que sigamos con esta demanda de la familia N, ¿qué pasó con Olga Briskin? Ay, no. Bueno, no, no, es que les juro por Dios. Oye, ¿podría ser esta Lupi si te robó por favor tu gran, pero gran, 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 este, sección. No, es que es la mejor sección del mundo. La mega mamada ha sido para mí. Ya, si quieren ustedes entrarle a otra, lleguen. pero a mí, no, es que ustedes ven a Olga Briskin en ese video, que les juro por Dios que ella es para darle chopitas, una chopita y sigue hablando, y otra chopita y sigue hablando, y ahora ponle el oxígeno y sigue hablando. No, 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 por favor, ¿qué cosa de Olga Briskin está narrando en un video que Luis Miguel osó querer tener una relación con ella? Pero es en la época en que ella está súper mega enamorada del bailarín o no sé qué era, de esposo que tuvo en algún momento con el cual tuvo un hijo. Y entonces ella explica que le dijo no, 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 pero así, bueno, me falta boca, o me falta botox, o me falta inflarme acá porque, ¿no? Pero entonces porque estaba enamoradísima y le dijo no a Luis Miguel. Neta, a ver, les voy a decir algo, yo ya entendí que Luis Miguel agarraba de todo, ahora sí, después de la serie ya entendí que Luis Miguel agarraba de todo, de todo, desde que agarra a la que cuida a su hija en un íntegro en lo que la niña se va y él y él va a cantar y vamos, pues que agarra de todo. Pero yo sí siento y por favor ya no hagan la lista más larga porque lo único que dan es vergüenza. Las que no figuraron en la serie de Luis Miguel por obvias razones, por obvias razones, salvo Lucía Méndez, esa sí la quito. Ya ves que Lucía Méndez dijo que había sido su gran amor y que le había dicho eso, ¿no? Y que entonces para quitárselo llegue el esposo de Lucía Méndez o el prospecto de marido de Lucía Méndez y le ponen a Mariana Yazdick para que el nene se entretenga y no, y no moleste más a Lucía Méndez, ¿no? No, o sea, Lucía Méndez no fue su gran amor, Lucía Méndez fue el despertar cañón a la sexualidad de Luis Miguel, fue una relación absolutamente pasional de un pinche desmadre que se colgaba de las lámparas, se aventaban del ropero y creo que ahí aprendió Luis Miguel todo lo que eran las posiciones, la uno, la dos, la tres y la cuatro, pero fue su gran pasión, no, 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 y luego Alejandra Ábalos tampoco pintó nunca y todas las que han salido a decir no han pintado, no han figurado y no figuraron y entonces ¿sabes qué Claudia? te equivocas porque Alejandra Ábalos ya le dijo Moni Vidente que Luis Miguel le va a hablar en octubre, ya lo platicamos aquí, eso fue una nota. Sí, pero ¿sabes qué le va a decir Luis Miguel a Alejandra? Digo, porque Moni Vidente que ni le creo nada, que salga a decir que le va a hablar Alejandra Ábalos por octubre, le va a decir reverenda mentirosa me ganaste, me ganaste en las mentiras, güey, eso no se vale, no, 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 mira, Luis Miguel no saldría con todo lo misógino, lo pelado y lo pelangoche que salió con las mujeres, la verdad, porque las ha rebajado y las ha humillado, yo te puedo asegurar que Luis Miguel de cualquier manera ha puesto que jamás saldría a decir, a ver, me permiten aclarar, miren, no, Lucia Méndez no fue mi gran amor, miren, Lucia Méndez fue mi censura, Alejandra Ábalos no, pues no fue el amor imposible de mi vida, no. Oye, a ver, una cosa, una cosa, Clau y Luis, a ver, en cuestión con respecto a Olga Briskin, satisfagan esta duda por piedad, si, la misma Olga Briskin ha dicho que tuvo una época terrible, de la cual se arrepiente, donde prostituyó su cuerpo, se metió con generales de la policía, se metió con políticos, andaba con hombres casados, vendía, vendía su cuerpo, ¿cómo chingados quieres que te crea la mega mamada de que te negaste con Luis Miguel? ¿Me entiendes? O sea, si aquel era de este tamaño, corrupto, feo, o sea, lo más deleznable que ha tenido este país en cuanto a un jefe de policía, pero a él sí le dijiste que sí, y a Luis Miguel que era un chavo bonito, maquito, cantaba divino, era un ídolo, con él te pusiste digna, hazme el refabrón, cabrón, yo no te creo y eso sí es una mega mamada. Eso, Lupita, vuélvelo a repetir, ¡Bravo! 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 Aparte de, aparte de eso, o sea, para quienes vieron el video, sinceramente, o sea, Dios perdone las enfermedades mentales y las guarde en su más profundo seno, o sea, es una cosa como, como turbada, como que lo dice pero se retrae, como que ya lo soltó pero, pero, pero se acomoda otra vez las cejas y su boquita y lo vuelve a decir, o sea, es una cosa rarísima, o sea, no hay contacto visual con la cámara de manera directa, sino que de repente se está viendo así como al infinito, o sea, es una cosa extrañísima, o sea, ¿sabes cómo parece, digo, con todo mi cariño y mi respeto? No, yo no. Como una, como una escena de, de, de telenovela de Valentín Pimstein dirigida por Beatriz Sheridan, así, de esas en las que se avientan sus soliloquios, los, los, los malditos de la historia y entonces de repente en su soledad voltean al infinito, reaccionan, se retribuyen, se ensimisman y regresan, bueno, así se la chingó el Gabrinsky, entonces, es, es un poco difícil de entenderle y, y, y se aventó innecesarios minutos para decir lo que pudo haber dicho en dos minutos, o sea, la verdad es que sí, 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 sí cabe, sí cabe en el cajón de las megamamadas, yo creo que vamos a dar una película glorífica. Oiga, y a propósito de la serie de Luis Miguel, ¿qué pasó con Alejandro Bastier y Claude? No, yo, yo sí ya estoy desesperada porque mire, sí, sí fue un éxito, pero, entre comillas, la serie de Luis Miguel, pero no porque pudiéramos decir porque gustó a la gente, la gente la ve por otras, por otros motivos la serie de Luis Miguel, la verdad, los últimos, la segunda temporada estuvo de la serie, pero bueno, ahora Ale, su hermanito, quiere platicar su verdad, porque Ale es otro de los inconformes de cómo se trató su personaje, porque la verdad le demerita mucho, o sea, Luis Miguel sí lo demeritó mucho en muchas escenas a Ale, y Ale ya quiere platicar su verdad, quién va a pagar, quién va a financiar, quién va a apostar por una serie en la que prácticamente sería contestatoria a la serie de Luis Miguel, ¿no? Entonces, ahora viene la parte que Luis Miguel no quiso contar, o la parte que Luis Miguel quiso evadir, o yo no sé, porque si cada gente lo ha dicho siempre, Lupis, cada uno, aún viviendo en una familia, tiene una percepción, ¿no?, de su historia, de lo que vivió, y de lo que todo. Aquí el problema es que si Luis Miguel, el gran cantante, el cuate que su vida era un mito, y todos nos sentamos a ver qué salía de todo ese mito para, y no funcionó, porque era mentira, distorsión, cambios de, brincos de fechas, de años y de épocas que la gente no acabó entendiendo nada, honestamente yo le diría, Ale, mejoras un libro a Ale, no una serie, yo estoy para escribir a Ale. Por cierto, paso lista. Cero uno, ochocientos. Claro. Si tú quieres, Ale, yo te hago un libro. Claro. Porque mira, al final de cuentas yo fui la primera que hizo el gran solitario, entonces podría hacer el libro ahora de el gran inconforme. Y así haría yo mis, 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 mis chiquitos. Ajá, sí. Avísele a Alejandro Bastieri, avísele a Alejandro Bastieri, yo creo que es una muy buena. Por favor, Alejandro, hazme caso. Por favor. Yo te pondría mucho mejor que tu hermano te puso, eso, sin la menor duda. Pero fíjate cómo, o sea, verdaderamente todo mundo aprovecha para traer harina a su molino, ¿no? Ahora que está surgiendo este tipo de situaciones, ahorita habrán notado que yo de repente me puse el audífono, vi algo y luego me lo quité. Me mandaron un video que va a salir hoy en muchos medios de comunicación, que le grabaron a la salida del reclusorio en una visita a Yadira Carrillo, a su marido. Que se encuentra pues ya desde hace dos años recluido ahí. Es una preciosidad. O sea, resulta que a alguien se le ocurrió inventar que durante el tiempo en el que Yadira Carrillo hizo el videoclip del disco que formó parte de México en la piel, de Luis Miguel, en el que Yadira era la modelo de la canción Que seas Feliz. Entonces resulta que a alguien se le ocurrió en un periódico capitalino inventar que Luis Miguel también le había tirado el pedo. O sea, ya ven que Luis Miguel, o sea, o sea, él dijo chingueso, ma yo le voy a tirar el pedo hasta las borlas del maquillaje cuando me pongan polvo me vale madres, ¿no? Entonces le preguntan a Yadira que cómo estuvo, ¿no? Y entonces muy hermosa con su cabello ensortijado así y su hermoso Cartier y sus tres guchis que trae en la mano. Este, se voltea y le dice, a mí me trataron precioso todas y cada una de su gente y conmigo él fue todo un caballero. Nos vimos escasamente hora y media durante la filmación y eso fue todo. Hubiera yo sido incapaz porque yo sabía que él tenía pareja. ¡No me estás chingando! ¡Que lo pudo haber evitado! ¡No! ¡No me estás chingando! ¡Iba también! ¡Ibamos ya también! ¡Se la estábamos creyendo toda! ¡Ay, qué triste! ¡Es una belleza! ¡Está bienísimo! Además, nada más hay un detallito que se les olvidó a toda la bola de pendejos contar y yo la sé porque Mirka de Llanos en ese tiempo era novia de Luis Miguel y era mi compañera en Univision. ¡Imposible que se le hubieran tirado ninguna! Mirka no lo soltaba ni para agarrar papel del baño cuando él cagaba. O sea, estaba absolutamente... Oye, fíjate que ahorita que estaba pensando en todas las mujeres de Luis Miguel, yo creo que si doña Sara García viviera también estaría denunciando el acoso, ¿eh? en algún momento de su vida, por parte de Luis Miguel, aunque tuviera 10 años, pero todas las mujeres de este país ha sido increíble. Oigan, y pasemos a la última nota, que esto es... Oigan, pero les voy a decir algo. Si a Luis Miguel ya no le va bien en su carrera de cantante, Luis Miguel fácilmente se puede convertir en el mejor promotor de preservativos, señores. El preservativo Luis Miguel, el más seguro, porque de todas las viejas que se ha tirado en el acero, de todas las viejas que se ha tirado que nos consta, de todas las viejas que no sabemos, bueno, que no sabemos, pero que no nos consta, pero que seguro, ¿sí? ¿Sólo ha tenido Luis Miguel? Nunca le han salido con un hijo en otra colonia. ¡Ojo! Un hijo sin factura. Nada más ha tenido a Michelle y a sus dos hijos. Y no ha habido la viva, no ha habido la viva que salga y diga, es que es de Luis Miguel y voy a hacer una prueba de... a hoy le voy a pedir una prueba de ADN. Pues es que a lo mejor clown ya no era tan fértil, pero eso ya no lo sabemos nosotros. Oigan, pero... Ay, ¿cómo que es, Lupita? No, fértil, no tiene nada que ver con otra cosa. Fertilidad es otra cosa. Es que a lo mejor con tanto trabajo y... Es una bala, cuando pone el ojo, pone la bala. We don't know. Pero bueno, oye, a ver, vamos a pasar a la última nota, que es la que... Ustedes... Bueno, la hemos estado hablando de ella ya muchísimo tiempo, pero estamos en capítulo 7, segunda temporada, todavía no llegamos al final de temporada, que es entonces que dice, cría Sofía, después de que la semana pasada se presentó muy bien vestida y todo, dice, ahora sí voy contra Alejandra Guzmán, perdón, es que ahora es la familia N, los Guzmán, porque en la tele les dicen N, ¿no? La familia Guzmán, contra Alejandra y Enric. Y dice, ahora sí los voy a demandar y demás. Yo no sé, y entonces se organiza el fin de semana un hashtag, que a todas luces estos hashtags son promovidos, que dice todos con la Guzmán. Yo no creo que estemos todos con la Guzmán, yo no estoy ni con uno ni con otra, sencillamente sí creo que es un programa familiar muy delicado, que desgraciadamente ha salido a la luz, que ni modo, sufrió de alguna manera un abuso, abandono. El abandono es considerado abuso, para empezar. Entonces ya por ahí sí sufrió un abuso como lo quieran ver. Y ya lo otro, pues ya lo sabrán como lo comprueban y demás. Pero esta telenovela sigue y sigue, y desgraciadamente no es una telenovela, es una familia totalmente destruida. Pero pues creo yo, yo creo que todos vivimos no una cosa karmática, sino la consecuencia lógica de todos nuestros actos. ¿Quién quiere? Pues yo ya no quiero opinar, porque en el programa pasado, ¿verdad Luisinho? Pues fuimos muy abiertos. Ahora sí que Luisinho por su lado en su estilo, yo también por mi lado en mi estilo. Comentando lo de filosofía, la gente siempre entiende mal. El que tú critiques, el que se inspiró o la actitud que tuvo, no tiene nada que ver con defender o no defender una causa, sino es el análisis que haces de lo que te gustaría ver en una persona cuando está de alguna manera yendo contra una mamá y contra un abuelo, que no defiendo ni a la mamá ni al abuelo, cabrón. Pero tal parece, tal parece que la gente siempre opina así de lo que yo digo. Entonces, pues yo ya no, fíjate, yo me voy a esperar los resultados. Yo sí voy a ser un poquito más tranquis, tranquis, y me voy a esperar. Fíjense lo que me voy a esperar, porque va a ser un juicio larguísimo. Pero yo me voy a esperar a emitir un juicio sobre una o la otra parte hasta que terminen las autoridades de dictaminar, porque eso es lo que hay que hacer, señores. Porque no puedes señalar a nadie, a nadie, hasta que esto termina y hasta que termina. Entonces, como la gente no lo entiende, yo sí me voy a guardar y reservar mis opiniones a partir de él, y me esperaré al gran final del final de esta familia N, que ahora le ponen N, porque como ya está en un proceso judicial, es fulana N, la otra N y la otra no sé. Yo fíjate que yo tenía una tía que le decíamos la tía N, N, pero porque se llamaba Enedina. Es real, era la tía N. Enedina. Ok, continúa Luis. Pero fíjense, o sea, yo no sé el público cómo lo perciba, respeto absolutamente la opinión de todas y cada una de las personas que nos están viendo, a quienes, por cierto, aprovecho para conminar a que nos pongan likes, ya que no suenen la campanita, ya que nos sigan, no sean culéis, porfis, porfis. Pero yo lo que quería decir es que, o sea, le duró muy poquito el gusto a los abogados Ulea haber disfrazado a Frida para su declaración pública. No habían pasado ni 72 horas cuando ya mi comadre otra vez, como dijera mi finada abuela, que en paz descanse, la cabra tiró al monte. O sea, ya había puesto en su Instagram otra vez sus características frases que tan felices hacen a los fans, ¿no? O sea, de, ¿pero es que no se han dado cuenta que Alejandra se siente una escuincla de 15 años? O sea, ahí empezaron a oírse los grillitos así de cri, 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 cri. O sea, porque ahí la pregunta es, ¿y eso qué? O sea, sí me entiende, o sea, ¿qué tiene que ver los frijoles con las almendras, las alubias y el salmón? O sea, muy extraño y yo de verdad se los decía hace ocho días, y a quien no le parezca, pues es simplemente incompatibilidad de opiniones con la de un servidor, pero considero que no tarda, no tarda de nuevo en volvernos a hacer notar su atractiva personalidad bélica. O sea, no tarda. Por más que lo solea, tendrían que irla más rara a Miami. O sea, de verdad. Pero mira, yo creo que hay que entenderle un poquito. A ver, Frida, Sofía tiene una historia de vida y debe tener un enojo guardado de muchos años atrás. Yo no digo, insisto, porque eso no lo sabemos nadie, pero ella tiene de alguna manera un enojo que no ha podido sacar. Y bueno, pues lo está sacando ahorita. No sé. Continúe. Ajá, nada más yo podría decir que a mi manera de ver, su enojo fue en Crescento, ¿ok? Pero empezó con Michelle, pero luego se siguió con Silvia Pasquiel, pero luego se siguió con el tío, pero luego se siguió, pero luego se siguió. Eso es canalizarlo, lo estaba canalizando. Ah, bueno. Ni siquiera te puedo asegurar. Sí. Ni siquiera pudo haber sabido el origen en ese momento. En ese análisis está bien. A mí, a mí en lo personal, no es que dude, no es que dude. Es que su forma, su forma me molesta y no es algo con lo cual yo pueda modificar. A mí, las formas de Frida Sofía me molestan. Es todo lo que yo puedo decir. Nadie me va a hacer cambiar porque automáticamente que la veo en una y otra cosa, pero no ahora que hablo del abuso del abuelo. Si analizan mi anterior actitud con Frida Sofía desde que inició, tirándole a Michelle, y luego a este, y luego al otro, y luego al otro, mi disgusto, mi, era evidente. No me gusta su forma. Ok. Es muy válido. No es acredito si ella fue abusada o no, porque eso me voy a esperar a que las autoridades lo digan. No me gusta la forma de Frida Sofía y la realidad es que mientras continúe así, a mí Claudia de Casa no me va a gustar porque no me gusta su estilo. Desde el principio que hablaba de Michelle y pura pendejada, y se quejaba de Michelle y pura pendejada, la neta, no me gusta su estilo. ¿Qué hago? Y se está convirtiendo en un barco al que todo mundo ve pasar y dice, no hombre, pues tras Atlántico, vámonos subiendo, ahorita que no se puede pasar Europa, nos subimos y nos vamos todos, ¿no? O sea, creo que ahí también hay un estilo despectivo y oportunista de muchas partes, ¿no? O sea, si no queremos tomar partido, porque evidentemente lo que dice Claudia es totalmente real, uno no es quién para acreditar o desacreditar a una posible víctima. O sea, ella puede sentirse como le parezca adecuado y uno no puede ni debe juzgar. Lo que sí está un poquito extraño de pronto, y repito, oportunista, es que tanto clubes de fans de un lado como del otro estén sacando inmediatamente apoyos inmediatos que para nada van a servir, porque ni modo que el juez que esté haciendo esto diga, ah, no, hay como 635 mil fans diciendo hashtag todos con la Guzmán, hashtag todos con Frida. O sea, esa mamada, ¿qué? O sea, tenga más likes que Ana. Exacto, así no es. Y mucho menos los medios de comunicación y las figuras públicas que están tomando partido, ¿no? O sea, leer a Yolanda Andrade tachando hashtag todos con la Guzmán y tachando donde dice Guzmán y poniendo Frida yo te creo, pues entonces yo creo que Frida ya ahorita ya durmió tranquila, ¿no? Sabiendo que Yolanda sí le cree. O sea, ese tipo de cosas no las podríamos brincar. O sea, no hay necesidad. A mí me parece verdaderamente injusto violentar así y tratar de cotizar a título personal con el dolor ajeno. Me parece que eso tiene un nombre, se llama Escarnio, y es muy lamentable. Bueno, pues veremos en qué sigue todo este rollo de la familia N, no N-Dina, sino la familia Guzmán. Vamos a ver en qué continúa y en qué para. Y pues ojalá lo mejor para todos y que sea justicia. Y bueno, no se les olvide algún nombre de los que se vendió Luis para el Partido Verde. Este, a ver, espera, yo me acuerdo de Bárbara del Regil, me acuerdo de Paul Stanley. Con uno, no, no, Paul no se vendió. Ah, ¿Paul no fue? Ah, tienes razón. Paul no fue, tienes toda la razón. Paul no, Paul no. Pero bueno. Laura G. Pero compadre. Laura G. Y yo me acuerdo ahorita de Brandon Penich. Pero bueno, pues entonces cada día les recordaremos uno para que no se olvide. Sí, 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 está padre. Yo voy a hacer mi lista. Exacto, vamos a ir a escribir mi lista para que no se nos olvide. Los nombres, que no olvidarme. Nunca, nunca. No, hombre, ya te lo digo. Muchísimas gracias. No se olvida. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros este lunes. Nos vemos el próximo jueves. Mándenos recomendaciones. Oigan, no nos dio tiempo ya de recomendaciones ahorita. Empecé a ver una serie de Stephen King que me parece que la vi en Apple TV, que es la historia de Lazy. Si está buena, un poco lentona, apenas va el capítulo 3, pero si la quieren ver está en Apple TV. Y voy a ver más cosas porque no tuve tiempo. Pero ya nos vemos el próximo jueves aquí puntuales y platicando. Y los queremos mucho. Gracias, producción. Gracias, Lupis. Gracias, Luis. Gracias, producción. Y a ver si gracias al chat para que me entiendes. Y si no... Gracias, gracias. Gracias a todos. Que tengan un excelente momento donde quiera que nos estén viendo y a cualquier hora que sea. Y no nos abandonen. Síganos, please. Síganos, please.